¡Hola, hola! ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Hola? ¡Good evening! ¡Hola, hola! Nadie me escucha, Dios mío. ¡Hola! ¡Hola, buenas noches, Liz! ¡Hola, buenas noches! ¡Hola, buenas noches, Liz! ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¡Hola, hola! ¡Hola, hola! ¡Hola, buenas noches, Liz! ¿Qué tal? ¿Cómo están, Vita? Voy a pasar a asistencia. ¿Alba Carolina? Presente. ¿Cristian Priscila? Presente. Buenas noches. Gracias. Claudita Morazán, perdón. Buenas noches a todos. Buenas noches, Liz. Buenas noches, niñas. Gracias. Alfredito. Alfredo Larín. Presente. Yo, ¿de dónde le estoy? Hoy sí les he venido cambiando el apellido y el nombre y todo. ¡Qué barbaridad! Alfredo Alexi. Caterine Lizeth. Caterine Lizeth. Caterine Lizeth. No sé, ¿vale? Estás les cambiando nombres. Caterine Lizeth nos cambia. Javier Argueta. Javier Argueta. Presente. Gracias. Kevin. La emoción Alessandra Hola Alessandrita ¿Cómo ha estado? Presente licenciada ¿Cómo ha estado? Mire, ya le extrañábamos a Alessandra Sí, ha tenido problemas familiares Pero ya estamos aquí Vaya, de acuerdo Francisco Valentín Presente licenciada, buenas noches Bienvenido Gerson Gercito Hola, buenas noches Gracias Anita Anita ¿Cómo está? Hola, hola Anita Hola Anita Creo que se me ha parado su micrófono Presente Ingrid Gracias Hola, hola Ingrid Hola Presente Ingrid, gracias 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 Uy Se me pierde Ingrid Jaime No Jaime Jaime No está Carlitos Carlitos Buenas noches Hola, buenas noches ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Ya listo? Por acá presente Ya listo Sí, sí Muy bien Amy ¿Cómo está Amy? Hola, buenas noches Buenas noches Miña Gracias Gracias Ah, es Xiomara Dios mío No me ha llamado Xiomara Sí, sí, Xiomara Presente Gracias Aquí estoy Aquí estoy Gracias 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 Vaya Dos Acá me he mencionado Ay, ay, yo soy A mí también Gloria Sofía Gloria Sofía Gloria Sofía ¿Ya la había anotado? No, no me había mencionado Ah, ok Bueno, ok, jóvenes, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Descansaron? ¿Avanzaron? ¿Cómo les fue con la creación de su fanpage? Y los que no teníamos y los que sí teníamos. Quiero escuchar a los que no teníamos. Cuéntenos, ¿cómo les fue? ¿Qué? Las y los escucho. Las y los escucho. Buenas noches, sí, yo ahora hace ratito la creé. Ok, ¿cómo les fue con la creación, Jocelyn? Sí, fíjense que yo ya tenía anteriormente. Ajá, y como le decía que había opción para promocionar y ahí era necesario pagar algo, ¿verdad? Pero sí, ya. Cuando le damos promocionar, sí hay que hacer el pago. Muy bien. Claudia, gracias, Jocelyn. ¿Cómo les fue, Claudita? Sí. Hola, Claudia. Hola, buenas, buenas noches. Pues yo no le hice una porque tengo una, tengo dos. Tengo dos páginas. Ok, muy bien. Xiomara, cuéntenme. Hola, hola. Fíjense que en mi caso me pasó como la otra compañera que comenta allí. Yo ya la tenía, la hice ya por el 2021, pero nunca le di seguimiento. Exacto. Entonces me pasó que intenté crear otra porque no podía entrar, no sé, tenía un problema. Y bueno, me di por vencido anoche porque me daba como que no tenía internet. Así me tiraba. Decía, conéctese a una red con internet. Y decía yo, ¿por qué si tengo internet? Pues lo que hice hoy en la mañana reinicié el teléfono y me funcionó perfectamente. Y comencé a como a terminarlo porque lo que hice la vez hace en el 2021 lo inicié y nunca lo terminé. ¿Por qué? Porque hay que terminar de poner todos los datos para que funcione, ¿verdad? Y nunca hice un anuncio tampoco. Entonces ahora sí, ya lo tengo de toque. Vaya, esto me alegra, esto me alegra. Ay, muchas gracias por incentivarme. Vaya. Sí, yo estaba con eso. Vaya, dije yo, solo, solo Gerson me escribió de él. Vaya, dije yo, nadie tuvo problema de ello. Edith, ¿cómo le fue a usted? ¿Usted ya tenía o creó? Ya tenía una lista. Ya tenía, ok. Ok, lo que ya tenía. Sí, la escuché. Está cayendo la señal. Ok, Francisco, ¿usted cómo le fue? Hola, licenciada. Pues la verdad, muy interesante, ¿verdad? Primera vez que creaba una página. Yo la verdad, para mi negocio actual, por el momento, me había quedado pendiente esto. Entonces, como que ya me adelanté, ¿verdad? Porque la verdad era parte, ¿verdad? De este curso que yo quería aprender primero, ¿verdad? Acerca del marketing digital. Para yo animarme, ¿verdad? Y ir haciendo las cosas adecuadas. La verdad, interesante, ¿verdad? Porque la página, para crear la página nos ayuda también a cómo la gente nos puede poder encontrar. Y también, cómo nosotros poder presentarnos. Porque había ahí como una presentación de nuestro negocio, ¿verdad? Entonces, miraba eso. La verdad, pues todavía creo que me hace falta escudriñar todavía para lograr entender a un 100%. Pero, la verdad, pues me ha parecido bastante interesante. Muy bien. De verdad que me alegra el hecho de que, si bien es cierto, ustedes saben que he tratado de que... De hecho, hoy vamos a hablar de un tema que a lo mejor al final de la jornada usted diga ahí. Pero yo creo que esa estrategia no la voy a aplicar. Sin embargo, ustedes saben de que el objetivo, y yo se los dije al inicio, me gusta hacer bien prácticas, que lo que vayamos aprendiendo lo vayamos poniendo en práctica, lo vayamos implementando, con el objetivo que logremos tener un resultado positivo. Porque de alguna manera ustedes ya leyeron información, han visto las actividades de la plataforma, y no es posible que solo vengamos a repetir lo que ya está, ¿verdad? Creo que el objetivo es que ustedes puedan, con la teoría, que ya en teoría ustedes ya analizaron, vieron, leyeron, entendieron, poderla aplicar. Y esa es la dinámica que hemos venido trabajando. Y por eso es que de repente que hagamos una actividad, que hagamos otra. Y de hecho, en la formación, no precisamente viene que usted diseñe su página, sino que vienen más estrategias, pero sobre de qué la voy a montar al final, ¿verdad? Cuando tenga la estrategia. Entonces, sí había que hacer esa pausa para los que no teníamos. Y bien es cierto, llegamos a un punto donde, ay, no lo quiero hacer, o cómo lo voy a hacer. De pronto, lo que decíamos ayer, estar en zona de confort nos puede llevar incluso a perder muy buenas oportunidades de poder estar innovando o poder estar en una mejor, un mejor nivel, en el sentido de que nos dé a conocer nuestros productos o servicios. Entonces, sí era importante y de verdad estoy muy, muy feliz, muy orgullosa. Muchas felicidades a todos y todas. Y los que no lo hemos hecho, hagámoslo ahora. Cualquier duda, igual estamos ahí al pendiente para que usted pueda ir saliendo con esto, ¿verdad? Que lo lleve de la mano. Y al tenerlo de la mano, a usted se le facilita también poder posicionar los productos o servicios. Entonces, porque ya les decía yo, de nada va a servir que tengamos todas las estrategias, sino dónde lo voy a colocar, ¿verdad? Y continuar haciéndolo como lo hemos venido haciendo. Entonces, no estaríamos sumando a lo que estamos tratando de aprender en estos momentos. Así que, rapidito, dos participaciones del aprendizaje del día de ayer. Aparte de que ya hicimos la página, ¿qué cosas recordamos del día de ayer? ¿Qué cosas recordamos? ¿Qué me dijo? Los buscadores. Los buscadores. Cuéntenos, ¿qué recuerda a los buscadores, Sofía? Hola, perdón, que se me va la señal. Vaya, no se preocupe. Cuéntelo. ¿Qué recuerdas? Yo recuerdo de que teníamos que asociar como palabras para que sea más factible que los demás nos encuentren. Por ejemplo, si yo vendo seguros, poner seguro o la gente que tiene una boutique, algo que asocie para que sea más fácil la búsqueda. Muy bien, asociar, perdón, la asociación de palabras. Muy bien, gracias. Claudita, ¿qué recordamos del día de ayer? Claudita. Hola, Claudita. Hola, de los grupos de búsqueda. De los grupos de búsqueda. ¿Qué recuerda? De que cuáles eran, de Google, de YouTube. Ok, recordamos Google, lo de Facebook, los motores de búsqueda, ¿verdad? ¿Y usted, Cristian, qué recuerda? ¿Qué recuerda, Cristian? ¿Cristian? Lo de la creación de la página, nada más, porque yo entré ya tardecito a la clase. Ok, la creación de la página. Ok, muy bien. El día de ayer estuvimos hablando muchísimo de los motores de búsqueda. Ahora vamos a hablar de email marketing. ¿Cuántos de ustedes habían escuchado el concepto de email marketing? ¿A qué creen que se refiere con email marketing? ¿A qué creen que hace referencia? Email marketing. Francisco. Bueno, yo voy a hablar así, no sé si será eso lo correcto, ¿verdad? Yo me he dado cuenta muchas veces que cuando entro a mi correo, por alguna ocasión, no sé en qué momento yo hice algún pedido o entré a una página. Entonces me empiezan a caer ofertas en mi correo, ofertas de ya sea de la Pizza Hut, de alguna comida rápida, ¿verdad? O de algún otro, algún curso o alguna otra información, ¿verdad? De algún banco. Entonces no sé si está enfocado en eso. Muy bien, excelente. Justo este es el ejemplo. Nosotros vamos a comenzar primero relacionando algunas cosas. Bueno, cuando nosotros tenemos una cuenta de correo electrónico, llámese Hotmail, llámese Yahoo, llámese Gmail, yo creería que en la actualidad la mayoría, la mayoría que tenemos un teléfono inteligente, o sea, con sistema operativo Android, tenemos una cuenta de Gmail. Todos y todas. Porque si no, el teléfono no funciona, a ver, hay que tener la cuenta. Entonces, a partir de ahí, nosotros hemos brindado información. Los diferentes, las diferentes plataformas recopilan información de mi persona, de cada uno de ustedes, como por ejemplo fechas de cumpleaños, gustos, preferencias, y así. Si ahorita yo le digo, mire, revise la configuración de Google, y vayase donde dice, hay perfil de usuario, creo que se llama, o configuración de anuncios, ahí le va a aparecer como algunas cosas relacionadas a las que usted busca con mayor frecuencia. Esta información se va recopilando en base al de datos de las diversas plataformas, llámese Google, lo puede recopilar Facebook, Instagram, etc. Ya tiene número de teléfono, tiene número de datos personales, tiene número de contactos, etc. Y sumado a ello, si nosotros le dijimos, sí, guarda la contraseña de mis tarjetas de crédito, débito, también tiene 50. Entonces, nosotros en la web, estamos tan expuestos, pero tan, tan expuestos, que aunque digamos, no, yo uso un teléfono, por ejemplo, un Apple, su sistema, o el sistema operativo iOS, también repartir la información. Ahora bien, ¿qué tiene que ver toda esa información con el email marketing? Precisamente, tiene que ver muchísimo, partiendo del hecho de que email marketing es una forma de poder promocionar, dar a conocer, vendernos con diferentes públicos. A partir de ahí, como nosotros ya nos estamos vendiendo con diferentes públicos, nosotros estamos generando, o ya en algún momento le hemos dado permiso a nuestro dispositivo a que acceda. Al acceder, esa información ya fue recopilada. Entonces, la pregunta es, yo no, ni siquiera, por último, ni me gusta tal cosa, dice uno. Pero, cuando nosotros vemos que email marketing es nada más ni nada menos de la publicidad que se usa a través del correo electrónico, enviando un mensaje comercial, utilizando el correo electrónico, y este regularmente son aquellos anuncios de productos, negocios, ventas, donaciones, o todo lo que se nos ocurra, para crear lealtad en clientes, para captar nuevos leads, o nuevos clientes, para fidelización de la marca, para eso nos sirve el email marketing. Ahora bien, ¿cómo nosotros, o qué tanto nosotros conocemos de esta modalidad? Ahora bien, el email marketing sí va a depender a quién yo estoy dirigiendo mis productos o servicios. Respondiendo a la pregunta de Francisco era, ¿cómo tienen mis datos? ¿Por qué el banco tiene mis datos? ¿Por qué el lugar donde venden artículos del hogar tiene mis datos? ¿Por qué la empresa, se me acaba de decir un nombre, pero sí existe esa empresa, tiene mis datos? ¿Por qué? Yo jamás he llegado a ese lugar, jamás he comprado, porque estas empresas, de acuerdo, Briandita, no se preocupe, estas empresas de alguna manera han adquirido información nuestra para poder enviar correos. Ahora bien, para que podamos comprender esta dinámica, les voy a pedir a todas y todos, que entremos a nuestros correos electrónicos, y busquemos un anuncio que nos haya caído a nuestro correo, de algo que, así va, ni al caso decimos, ¿verdad? Y cuando lo tenga listo, me levanta la manita, y voy a pedir apoyo de dos o tres personas. Muy bien. De acuerdo, Alessandra, creo que en todos lados está, hay una fuerte lluvia. Por ahí. Hola, Lick, a mí me cayó uno de Texaco, El Salvador. Vaya, de acuerdo, téngalo ahí listo. A ver cuántas cosas ha dejado un carrito, ¿verdad? Nada, no he comprado todavía. Ah, vaya. Algo te detiene, ¿ves? Así va, el dinero, dígale. El tiempo que tardan en mandar, eso es lo que tiene. No, pero, pero, Shein, creo que no tiene envíos a El Salvador, hay que mandarlos a Estados Unidos y después para acá. Muy bien. ¿Con quién comenzamos? ¿Quién nos quiere compartir? Así les habilito que pueda compartir pantalla. A mí me mandan de homie, ¿por qué? Gracias, Alessandra. Ok, vamos. ¿Quién quiere compartir? ¿Quién quiere compartir pantalla? Si les habilito. A ver, voluntarios o voluntarios. A ver, este. Gerson, gracias, Gerson. Compártanos pantalla y muéstrenos ese email que tiene. Gracias. Eh, ¿cómo se hace para compartir pantalla? Eh, está desde el teléfono. Sí. Permítame. No me acuerdo. Ahí le aparece share screen. Share screen. Share screen. Share screen. Y le da compartir pantalla. Ok. No, no lo veo. Permítame. Yo creo que él tiene que mandárselo al WhatsApp para que usted lo publique, ¿verdad? No. No, no, hija. No, no. No, le voy a pedir dos cosas. Eh, lo primero, que el correo que usted esté viendo, porque solo es un correo, que le saque un screen y me lo mande al grupo, para que nos quede de evidencia que hemos hecho la actividad. De ese correo que usted va a presentar. Y la otra es que los que compartamos en nuestro, acá en el espacio, lo vamos a hacer ahorita. A usted, si está desde el móvil, le tiene que aparecer una opción que dice share screen. Y le da ahí y le va a aparecer una ventana para compartir la pantalla. ¿Cómo dice la aplicación? Dice. Share screen. Share screen. O compartir pantalla. No sé si les aparece en inglés. A mí me aparece compartir pizarra. Dele ahí. Aunque no debería aparecer. Ahí está. Ahí estamos ya. Ok, veamos. Ahorita estamos viendo. Pero está en blanco, Gertrón. Está en blanco. Bueno, me imagino que es pizarra. Entonces. Ah, sí, es pizarra la que está compartiendo. Deje, sálgase de ahí. Y dele. Permítame. Ahorita le digo dónde está. Voy a intentar impresar yo. Ya le digo. Ya le digo. ¿Quién me ayuda? Francisco, ¿usted está de la computadora? ¿Francisco? Sí, yo estoy en la computadora. ¿Quién más está del móvil? Yo. Ok, Henry, ¿cómo les aparece? No, yo estoy dentro del móvil. Vaya, vaya. Dele ahí, por favor. Hay una parte que dice compartir. Con una flechita hacia arriba. Y luego. Pantalla, dice. Pantalla. Ahí tienen que darle, ahí tienen que darle, compartir y compartir pantallas. Bueno. Y luego dice, iniciar transmisión o grabación en Zoom. No. ¿Comenzar ahora? No. No. No, 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 no. Porque yo estoy grabando. No le va a permitir. Sigue. Así tira. Y luego compartir pizarra. Licenciada, ¿puede repetir como dijo para poder compartir pantalla? Yo tengo celular para volver a escucharla, que no la escuchen muy bien. ¿Qué les aparece en la pantalla principal? ¿Qué les aparece en la pantalla principal? Ahí está. ¿Será ahí? Transmisión. Ajá. ¿Qué les aparece? Dejar de compartir. Bueno, si no, no se preocupen, se los voy a compartir yo. Yo quería que hiciéramos el ejercicio, pero solo mándenme los screens al grupo de WhatsApp. Ah, como les mencionaba, podemos observar que la estrategia de email marketing es con el afán de poder, diferentes objetivos, para tener diferentes objetivos. Ahí está, quiero ver. ¿Quién me está compartiendo la pantalla ahorita? ¿Somara? No. El señor, Gerson. Ah, ok, Gerson. Ok, tenemos ya el, este es un, un email marketing, dele hacia abajo. Bueno, en realidad es una foto, no es una pantalla, solo eso me apareció. Ah, no, necesito que me comparta desde su correo, desde el correo, me lo comparta. No la fotografía, sino que el correo. Entra al correo y me comparte la imagen, la pantalla del correo. ¿Se pudo? No. ¿Se logró? No, vaya, no se preocupe, yo lo voy a hacer acá. Solo veo que Kevin ya entró. Kevin, buenas noches. Hola, hola, buenas noches, las disculpas, si hay problemas acá con la, con la energía, todavía está ayudando un poco, igual el internet está un poco mal, pero por aquí estamos. De acuerdo, no se preocupe, estamos haciendo el ejercicio viendo lo de email marketing, les he pedido de que busquen un correo de, de algún comercial o alguna publicidad que les haya caído y que lo manden, saquen el screen y lo manden al grupo. Bueno, excelente, ahorita. Bueno, estamos hablando siempre de email marketing, la estrategia que tiene un email marketing es precisamente poder dar a conocer cierta información. Por ejemplo, acá les voy a mostrar este de Omifor, este es un email marketing, si yo le doy clic ahí, tiene diferentes características, entre ellas, dentro de las características que tiene, dentro de las características que tiene, podemos observar que tiene, por ejemplo, un texto llamativo, cambia tu smartphone, por ejemplo, un texto llamativo, usan emojis, o sea, usan emojis, también vemos algunas características que tienen particular de, de los email marketing, y es que, si se fijan, habla de, que existe, o que se está haciendo desde el sitio, ay, desde el sitio de Omifor, pero podemos observar que el correo fue de Omifor, en el portal web, arroba Omifor.com, pero quien en realidad los envió, no fue Omifor, sino que los envió desde esta dirección, Inbound, MailChimp.net, ahí dice que correo, la fecha, la hora, cuál era el asunto, nos aparecen los cifrados, y si todo esto, ¿qué tiene que ver? Ya les voy a terminar. Luego vemos que hay un banner, bien interesante, donde dice, toma las mejores fotografías, modelo exclusivo, por medio de, la compra online, de 6.4, el precio, las opciones de pago, pero también me dice que esto está únicamente en Omifor.com, me direcciona a las redes sociales, por ejemplo, le daba en Twitter, me direccionaba a Twitter, y yo le doy a Instagram, me direcciona a Instagram, y le doy a Facebook, de igual manera me va a direccionar a Facebook, esto es, porque están relacionadas, o están vinculadas a las diferentes redes. Podemos ver acá, tenemos el, el Instagram de Omifor, por acá vemos el Twitter, los tweets, etcétera, etcétera, etcétera. Luego vemos que este banner tiene un vínculo. ¿Cómo sé que tiene un vínculo? Cuando paso mi, 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 mi puntero, o, o el puntero sobre el banner, me aparece una manita, entonces yo le doy clic en cualquier parte, y ¿a dónde creen que me direcciona? ¿A dónde creen que me direccionó? A la página. Ok. Esta página es una landing page, una landing page, ¿qué creen que será? ¿Qué será una landing page? ¿Alguien había escuchado este concepto de landing page? ¿No? Ok. Una landing page es una página de destino. ¿Se recuerdan qué hicimos acá? Le dimos clic, ¿verdad? Y me redireccionó directamente a dónde. A comprar el móvil. Y me da las opciones, y etcétera, etcétera, etcétera. Las landing page, la ventaja que tienen, bueno, funcionan de diferentes maneras. Algunos sitios web crean nuevas páginas de destino, es decir, que dentro del sitio web pueden crear como una subpágina para una campaña, para un producto en especial. En este caso, como es un producto que ya está dentro de la plataforma o dentro de la página de Omicor, nos direccionó directamente. Y esto, en realidad, ¿cómo funciona? Ahora bien, la pregunta es, ¿cómo esta estrategia me puede llegar a funcionar a mí? Ahí, ¿se recuerdan que una de las características, una de las cosas que siempre les he venido diciendo desde el inicio, que es, a ver, ¿quién se recuerda? ¿Qué es lo primero que les he dicho que debemos de definir? ¿A qué generación vamos a llegar? ¿A qué generación o a qué Bayer persona o a quién voy a ayudar? Sencillo. Ahora bien, Sofía. ¿Está por ahí, Sofía? Necesito su ayuda. Hola, Liz, dígame. Vaya, ¿usted vende seguros? Sí. Ya la estaba confundiendo en el otro grupo. Por usted estaba preguntando en el otro grupo, Sofía, por Dios. Ok, Sofía. Dígame. ¿Quiénes son sus clientes, Sofía? Personas naturales que aseguran sus carros, colegios, seguro para los niños, accidentes personales, alguna empresa de seguro de vida, también personas naturales por gastos médicos. Muy bien. ¿Dónde creen que están esos clientes, Sofía? No físicamente, sino que virtual o en qué red creen que están. virtualmente, en las redes sociales. En las redes sociales. Le voy a hacer la otra pregunta. Usted decía, el colegio, escuelas, directores, decía, este... Ay, se me... Lo tengo en la punta de la lengua. Ay, médicos. Sí, ¿verdad? ¿Cómo es más fácil? No, no, no dijo médicos. ¿Qué era lo otro? Personas naturales que agarran un seguro de gastos médicos. Ah, perdón, pues ahí me confundí. Ok. ¿Dónde será más fácil llegarle? ¿Ir de casa en casa, es decir, de cliente en cliente? ¿O será más fácil que le llegue por medio de los correos electrónicos a todos ellos, Sofía? Por medio de los correos electrónicos. Aunque tengo una duda con eso, siempre he tenido una duda. Porque mi forma de vender ha sido más que todo por redes sociales y por... Como que me recomiendan, recomendación, vea. Entonces... Ok, por boca a boca. Ajá, también he andado en empresas, dando publicidad y todo eso. Pero con los correos yo nunca he querido como mandarlos así masivamente porque... Recuerdo que una vez alguien me dijo que se iban a spam. Entonces que mis correos ya no iban a llegar directamente a la bandeja de entrada. Entonces por eso me daba miedo yo estar mandando muchos correos. Y esos no le dijeron nada que no fuera cierto. Todo lo contrario, es muy, muy cierto. Por eso existen herramientas externas para poder hacer esta estrategia. Bueno, gracias. Ya voy a retomar. Gracias. ¿Quién es el niño que trabaja la domótica? Recuérdeme. No sé si era Douglas o Carlos. ¿Quién es el que trabaja con domótica? O Henry. Henry era usted, ¿no? No, Javier, ¿verdad? ¿Javi? Yo soy Javier. Hola, Javi. Hola, buenas noches. Hola, Javi. ¿Dónde están sus clientes, Javi? ¿Dónde están sus clientes? ¿Estarán en los correos electrónicos o estarán en otro canal? Pues la mayoría, la verdad, sí en los correos. En los correos. En los correos electrónicos, la verdad. Muy bien. Henry, ¿dónde estarán sus clientes? Recuérdeme a qué se dedica usted. Henry. Dígame, la escuché, perdón. Recuérdeme a qué se dedica usted. A asesoría contable. A asesoría contable. ¿A dónde estarán sus clientes? No, ya sea canal CIS, en las redes también. ¿Estarán en el correo electrónico, Henry? ¿Henry? ¿Henry estarán en el correo electrónico estos clientes? No, en el caso no, porque tengo que tener contacto directo con ellos para indicarles los procedimientos que hay que seguir para poder ayudarles con la información. ¿Y los posibles clientes estarán en la red? ¿Y los posibles clientes estarán en la red? ¿En el correo? ¿Posibles clientes? No, no, no creo tampoco. No, no. No. Gracias. Ok, gracias. Amy, ¿dónde estarán sus clientes? Amy. Hola, hola. Yo no lo he visto, Amy. Yo no lo he visto, Amy. Aquí estoy. Ah, vaya, ah, vaya. ¿Dónde estarán sus clientes, Amy? Me agarró la tarde y estaba comiendo. Ah, vaya. Mis clientes sí estarían en las redes sociales, Facebook, Instagram. Y considero que sí, la verdad es que considero que con correo también vendría bastante bien, porque en lugares como de comida, así como hablaba nuestro compañero al inicio, pues llegan esos correos, anunciarte que hay promociones, hasta las mismas aplicaciones, como pedido ya, ya te sale de un solo ahí, que hay promoción, que si pedís esto, te estás dos por uno y todas esas cosas. Entonces considero que la verdad sí está bien. Ok. Ok. Edith, ¿estarán en los correos sus clientes? Definitivamente no, no lo están. Ok, ahí estamos. Ya al fin hay una que me dijeran no. El link, yo quisiera opinar. Sí, es el link. En mi caso, yo sí es una boutique, y promociono no estaría en los correos mis clientes no, le voy a explicar porque, porque vivo en una zona rural que si vendo mucho porque hay muchas remesas pero tengo muchos clientes que no pueden leer y ellos yo vendo por whatsapp todo mundo tiene mi whatsapp y también facebook, que no tenía la fanpage pero si facebook yo vendo por esos dos medios me dice una clienta mire, me dice, usted a veces me escribe no me escriba, yo no puedo leer mándeme audio y varias, varias clientes entonces yo ya hasta me las puedo y digo, a ellas son los mensajes de voz tengo que mandarle entonces uno hay que aplicarse o adecuarse al segmento que uno tiene entonces esa es mi opinión exacto, exacto a eso quería llegar y justo por eso es que estaba haciendo estas preguntas para Henry sí, para incluso para Amy para Javier para quien era la otra persona para Sofía el email marketing podría ser una muy, pero muy, pero muy buena estrategia pero por ejemplo para Edith para Claudia para Xiomara para Alessandra definitivamente definitivamente no sería una estrategia aplicable no que no la podamos hacer claro que la podemos hacer eso no no nos limita ahora bien si yo ya lo vengo a hacer de acuerdo al análisis si en realidad vale la pena o no vale la pena invertir en email marketing porque esto es un impuesto en realidad vale no vale la pena sí o no ok al identificar y usted Xiomara ha dado la clave de todo este proceso es que tengo que saber a quién está el vendiendo usted conoce perfectamente a sus clientes usted ya dijo algo bien importante yo a la niña Juanita no le mando una imagen no le mando nada más que notas de voz porque ella no sabe leer ni escribir ok ¿qué otra cosa podría hacer en ese caso como estrategia? ah pues ya que la señora no sabe leer ni escribir a usted le funcionaría TikTok y le funcionaría perfectamente como estrategia le funcionaría lo real le funcionaría los videos usted misma incluso dijo yo hago transmisiones dijo de cuando estoy maquillando porque sus clientes son completamente visuales porque no saben leer y escribir entonces ellos seguían más por lo que ven y por lo que escuchan entonces definitivamente en el caso suyo no aplicaría pero en el caso de Henry por ejemplo si bien es cierto menciona yo tengo clientes directos dice pero y los clientes potenciales tampoco me voy a ir de lugar en lugar ofreciendo los productos o servicios pero si podría ofrecerle lo que usted menciona ya que viene la creo que tenemos hasta el 24 para hacer los pagos de IVA de este mes ¿verdad? mandar un email marketing o una estrategia o una una landing page donde le recordemos tenemos esta tal fecha para ya hiciste sus pagos a Hacienda etcétera y esto no funcionaría ¿por qué? porque yo sé que en algún momento a usted le interesa tener más clientes no solo con los que tenemos sino que queremos abarcar muchísimos entonces pero no me puedo ir de casa en casa y digo de casa en casa hago referencia ir de cliente en cliente o de empresa en empresa ofreciendo los productos o en este caso los servicios por eso les decía a usted le podría funcionar directamente o muy bien una estrategia de email marketing por el tipo de rubro al cual usted está dirigido entonces sería funcional le sería funcional por ejemplo a Javier yo le hacía la pregunta con el caso de la domótica porque ahí me ha dejado con con eso de la de este tema a quienes le podrían interesar ejemplo de ello no sé si si hay muchas personas que se especializan en domótica no sé si si el trabajo de él también sea asesorar o capacitar a personas que no conozcan de la domótica le podría mi percepción verdad a mí se me ocurre si en el caso fuera dar a conocer cómo se hace le podría funcionar dar a conocer los servicios que se ofrece en el caso de Kevin en el caso de si no más recuerdo lo del sublimado probablemente esté en las dos vías probablemente esté con el contacto directo con los clientes pero si ya me quiero ir a un segmento que de pronto no esté trabajado etcétera yo puedo promocionar con las empresas no es lo mismo que yo mande 300 mails en una mañana o en un ratito a ir a visitar cinco empresas en todo el día y que me digan sí o no entonces ahí hay una gran diferencia ahora bien cómo funciona la estrategia de email marketing versus cómo funciona la estrategia de mandar solo correos electrónicos si yo vengo y agarro mi correo electrónico como tal y empiezo y empiezo a mandar a mandar mensajes automáticamente el servidor me va a bloquear porque va a creer que yo estoy mandando algún tipo de spam o estoy mandando algún virus o información de duda esa procedencia entonces automáticamente me va a bloquear mi cuenta de correo electrónico y a partir que se me va a bloquear los correos que lleguen se van a ir directamente a spam es decir que no va a tener el resultado esperado ahora bien existen por ejemplo plataformas o sitios que nos pueden ayudar a poder posicionar mis productos y entre ellos tenemos por ejemplo tenemos a MailChimp y tenemos a Get Responsive también tenemos a Soho Company y a Constant Contact estas plataformas particularmente en nuestro país MailChimp es bien utilizada es la más común y esta aplicación o esta plataforma nos permite llegar a clientes la pregunta es ¿cómo? y eso era lo que les decía al inicio cuando nosotros venimos y abrimos una cuenta cuando nosotros venimos y nos registramos cuando descargamos una aplicación cuando le damos sí a todo sin leer nosotros estamos proporcionando todos nuestros datos a todo el que lo quiera requerir ahora bien estas plataformas nos permiten poder tener esta información de cierto de cierto de cierto target por eso es necesario conocer el target y a quién le voy a dirigir mis productos o servicios ahora bien si yo ya sé que existe esta estrategia si yo ya sé que existen plataformas en las cuales yo puedo llegar si veo los costos para el tipo de negocio que tengo si es rentable puedo implementar una estrategia pero en el caso por ejemplo en el caso de de los waffles en su momento yo no lo hubiese visto desde el punto de vista que funcionara por medio de los correos electrónicos pero ya viéndolo desde otro punto de vista crítico de pronto yo estoy buscando un lugar donde yo me sienta cómoda yo voy a tener en mente que existe este lugar yo ya voy a visitar las redes sociales yo ya he visitado o ya pedí información y solo me falta ir a concretar la compra entonces si me puede ser funcional hacer esta dinámica o esta estrategia y va a ser muy provechoso si y solo si yo tenga claridad hacia donde voy y por eso es importante que nosotros conozcamos nuestro segmento o nuestros clientes y de esa manera usted va a poder decir no a mí no me no me funcionaría esta estrategia y ya lo veíamos con el caso de Edith veíamos ella dice no mis clientes no están ahí porque no todas las personas están interesadas en bajar de peso no todas las personas están interesadas en este tipo de productos ya decía Xiomara si las personas que tengo usan el whatsapp porque en realidad lo han aprendido a usar pero que sepan que dice no lo hace y la identifican porque ven su foto de perfil o ven la foto del lugar ejemplo si yo le mando un video a mi cliente que no sabe le debería escribir tenga por seguro que le va a comprar pero es porque ya conozco al cliente por ejemplo en el caso de Alessandra recuérdeme que lo que usted también hizo un misceláneo lo suyo o no si así es licenciada vaya en el caso yo no sé si sus clientes es más directo el contacto ellos van a querer de pronto una transmisión en vivo de pronto un tiktok de pronto un rinpo nueva mercadería etcétera le va a ser llamativo a mi cliente pero insisto va a depender de la estrategia que nosotros estemos implementando muy bien preguntas hasta acá o dudas que tengamos de cómo funciona email marketing Lik esas plataformas que mencionó que nos ayudan con que no se nos vayan los correos a spam son gratis o hay que pagarlas hay que pagarlas fíjense que me dijeron de una pero no me recuerdo el nombre no me recuerdo el nombre que no es gratuita del todo sino que le pide datos de tarjetas de crédito y todo pero le regala las primeras 500 cuentas se llama algo así creo que se llama no me recuerdo como lo voy a lo voy a buscar y se lo voy a compartir ok gracias hay una plataforma hay una plataforma que justo la semana pasada me comentaban de que da 500 cuentas gratuitas las primeras 500 cuentas pero hay que ingresar los datos para después comprar pero si le da 500 cuentas a las cuales usted puede llegar y de esa manera poder posicionar los productos o servicios que se está ofreciendo pero si en el caso de la estrategia de email marketing si tiene un costo por eso les digo no para todos es esta esta dinámica o esta estrategia muy bien alguna otra pregunta que tengamos relacionada ok ayer estuvimos hablando un poco no sé quién ayer estuvimos hablando Gerson se recuerda Gerson hacía la pregunta ¿qué es el CEM y qué es el SEO? el SEO es lo que vimos ayer en los Sears Engage Optimation que son la optimización ¿de qué? ¿de qué era lo que vimos ayer? la optimización de los motores de búsqueda eso es el SEO y el CEM es el Sears Engage Marketing la optimización de los motores de búsqueda pero en marketing el SEM se paga el SEO es orgánico ok ¿alguna otra pregunta que tengamos relacionada con la temática de email marketing duras preguntas han estado callados con miedo lo veo qué barbaridad Jaime alguna preguntita Jaime no lo escuchamos Jaime hola hola lo escuchamos bueno ya entré un poco tarde así que sí algunas dudas pero cuéntanos con qué dudas quizás más que todo con con lo de las landing page quizás un poco como de duda pero más que todo de cómo de cómo poder integrarlas a a ese tipo de de imagen y y mandarlo por por correo más que todo el proceso muy buena pregunta muy buena pregunta veíamos que en un correo electrónico o un email marketing nos manda la landing page esto es un banner todo esto es un banner desde que comienza desde esta parte todo esto es un banner cuando nosotros si yo quisiera hacerlo desde mi correo electrónico como tal difícilmente lo voy a lograr hacer de esta manera ya le voy a repetir lo voy a lograr así en clicar si pueda que tenga el el banner porque es un banner es un documento que tenga una imagen pero esta lleva un vínculo y al llevar ese vínculo lo voy a crear a través de la la plataforma de MailChimp cuando yo voy a enviar o quiero enviar este tipo de correos no lo voy a hacer desde mi correo como tal lo voy a hacer desde la plataforma de MailChimp y desde esa plataforma yo le doy ya hay unas plantillas ya hay cómo lo puedo dejar ya hay sugerencias también porque tampoco es que usted va a ir a generar un contenido sumamente cargado sino que tiene que ser amigable tiene que ser llamativo y ya nosotros desde esa plataforma ya con las cuentas que existen o que nos han proporcionado nosotros vamos a poder enviar de manera masiva los correos es decir que las landing page me sirven para llegar directamente al producto o servicio porque imagínese si yo ahorita hiciera un banner donde me mande directamente a la página de Omnipro y en lo que yo busque donde está en la promoción ya me va el interés las landing page lo que hacen es que el interés del hecho que usted vino y le dio clic no se me vaya el interés que si es necesario en el momento yo tome la decisión de comprar que si es necesario en ese momento yo tome la decisión de preguntar consultar etcétera muy bien no sé si y las landing page va a depender de como nosotros trabajamos verdad por ejemplo pero mire y en el caso que no tengamos una red social no se preocupe lo vincula el banner lo va a tener vinculado a un portal de facebook mire no tenemos facebook solo lo tenemos en tiktok entonces el banner va a estar vinculado o el flyer perdón va a estar vinculado a el portal de tiktok o de instagram o del sitio web al que nosotros estamos relacionando entonces la landing page lo que hace es llegar lo más rápido posible de un punto A a un punto B sin tanta vuelta porque si yo me voy a la página de Omicor que aparezca la promoción que me están ofreciendo no es el interés entonces el objetivo del marketing email marketing es que si yo ahorita le estoy promocionando una tarjeta de crédito y yo ya vi que tengo interés en esa tarjeta de crédito hacerle lo más fácil el proceso para que usted no se me vaya para que usted que ya le dio el click a esa información que usted esté ahí pendiente y de esa manera no perder la oportunidad de decir que las ventas porque aquí el objetivo es generar una venta que la venta se concreta ¿sí? muy bien otra pregunta que tengamos ¿alguna otra pregunta que tengamos? quiero ver algo en el chat en el chat si gusta nos comparte el link me comparte el link este Glenda para ver de qué manera la podemos asociar o vincular Glenda me mandó un mensaje donde dice que ella ha creado una tienda con una aplicación que se llama 30 pero no sabe cómo compartirla en Facebook y y esta aplicación Glenda es gratuita o tiene algún pago o algún costo perdón sí es gratuita pero ¿hasta qué punto? ¿hasta qué punto? ahí como piense de que no sé si ya en el camino al ir generando ventas me van a cobrar o algo así porque hasta el momento cuando yo la creía decía que era una aplicación gratis para llevar el control de sus inventarios de las ventas no es una tienda virtual sí hay una tienda virtual pero también tiene es que prácticamente es como son como dos etapas que tienen yo tengo dos íconos donde uno es para controlarlo el inventario las ventas incluso estadísticas ¿verdad? de compra pero ahí está el otro ícono que es de la tienda de niñas pero únicamente lo puedo compartir solo a los contactos digamos de whatsapp ¿verdad? muy bien muy bien excelente sí habría que revisar porque sí me llama la atención si es gratuita si es tienda online voy a tratar de enviarla ahorita que vaya de acuerdo de la clase a ver si lo puedo de acuerdo solo para no dejar la pregunta que me hacían anteriormente con respecto al SEM y SEO repito el SEO es lo que vimos ayer que es la optimización de los motores de búsqueda lo cual hacíamos a través de palabras claves hashtags etcétera y eso es gratuito el SEM es la optimización de los motores pero a través del marketing es decir pagado de igual manera funciona con palabras claves etcétera pero este es más efectivo y llegamos más rápido a los clientes entonces la diferencia entre uno y el otro es que uno no se paga el otro no pero recordemos que el de paga llega directamente al cliente el que no se paga definitivamente no vamos a llegar al público objetivo ok muy bien muy bien alguna otra pregunta que tengamos jóvenes alguna otra pregunta una consulta con esta página en la que creamos la mandamos a su chat o como no mándenla al grupo es al grupo que la tienen que mandar al grupo esa página esa página que han creado es con el objetivo que cuando tengamos ya definida qué estrategia vamos a a implementar usted termina el curso y comienza a publicar así que no se me vaya a quedar no se me vaya a enfriar y ahora qué hago y los que ya tenemos página seguirla alimentando ya con una estrategia definida porque ya ahora ya no hablamos de tomar una fotografía y compartirla y porque no llega sino que hoy vamos a hablar de cuál es el objetivo que quiero lograr es un objetivo posicionarme vender que me conozcan fidelizar mis clientes ahí va a depender de qué es lo que yo quiero lograr y así va a estar enfocada la estrategia así que jóvenes se nos fue el tiempo licenciada yo solamente preguntar como yo no pude asistir ayer a la clase escucho que están hablando de una página de Facebook y hay alguna otra dinámica ahorita ahorita solo les he dejado que hagamos la dinámica de la página de Facebook y los que ya tienen página que busquemos y generemos las palabras claves les voy a pedir que en el grupo ustedes me vayan poniendo qué palabras claves van a utilizar y qué hashtag van a estar utilizando les voy a pedir que me pongan el nombre de la página el link de la página y aquellas palabras claves que van a utilizar más los hashtags eso no es para ahora sino que vamos a tener hasta el día domingo para que se lo envíe para que no lo haga la carrera igual mañana les voy a recordar cómo lo vamos a hacer así que no sé si hay alguna duda u otra más en el caso Alessandra usted ya tiene página sí fíjese que yo tengo tres ok entonces solamente tres del mismo negocio o de diferentes negocios no tengo una que es de las encomiendas que tenemos con mi esposo es emprendimiento y tengo dos una las dos las otras dos que tengo sí son del mismo negocio solamente que yo he separado mi categoría tengo una que es de nutrición y tengo otra que es de belleza ok vaya entonces veamos cuál es la que quiere potencializar porque no vamos a poder trabajar con las tres solo con una ok perfecto ok perfecto muy bien ok no sé si hay alguna duda o pregunta yo he hecho un tipo de bueno es como un prototipo de una landing page se lo envía al chat de zoom ah pero en el chat de zoom me la envió directo no mejor al 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 whatsapp mándemela ok no sé si es esta esta template quiero ver este template me lo manda al chat de whatsapp ahí mándelo ya se lo no pasa vaya ahorita quiero ver ya lo vamos a ver ahorita ahorita esto es aquí aquí esto es ah esta es una la landing page que ha mandado envíos a todo el país crédito fiscal ok pinchos ok es como un prototipo que quiero bueno esta es la página esta es la página la landing page la podemos si usted quiere la asocia directamente por ejemplo aquí tiene cincho táctico doble de once esa la podríamos no no la puedo abrir directamente no creo que eso sí no no genera ajá porque lo lo genial sería por ejemplo este cincho táctico ya que usted trabaja programas programación eh un poco ok por ejemplo esta la podríamos convertir como landing page la de los cinchos esa la podría usted convertir como landing page es decir hacerla que se abra en una nueva ventana y a esa la podría utilizar para para mandarlas por medio de email marketing si va a implementar ese tratamiento muy bien sí está excelente está excelente muy bien Jaime y a todos y todas no sé si hay alguna otra pregunta si no vamos a ir cerrando vamos a ir finalizando la jornada de este día y nos vemos en el día de mañana a la misma hora y por el mismo enlace ok gracias jóvenes descansen sueñen bonito nos vemos feliz noche gracias bueno adiós ok feliz noche todos a la misma a la misma no